Canto el día de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errada Y despieres de mi sueño Pero te han equivocado Porque yo eres el sueño ¿Qué voy a hacer? Si me veras te quiero Ya te adoré Olvidarte no puedo Dicen que pa' conseguirme Necesito una fortuna Que debo bajar del cielo De las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna Si las enriqueas tampoco Y aunque no tenga fortuna ¿Qué voy a hacer? Si me veras te quiero Ya te adoré Olvidarte no puedo Dicen que hay muchos quereres Y que sobra quien me quiera El único no me importa Solo pienso en tiburero Mi corazón te escogido Y lloraré no quiero verlo Ya el pobre mucho duro Ahora sueles que quiero ¿Qué voy a hacer? Si me veras te quiero Ya te adoré Olvidarte no puedo